Porque se fue, porque murió Porque el señor me la cruzó Se ha ido al cielo y carajo de yo De vuelta a marcha y bueno para estar Por mi amor Mi amor los dos a la noche ser Nos parecía y no podía ver Yo manejaba la más de cien Perdí la luz en paralelo A un boletero de desviación Lo cual pasaba siempre pasó Muy tarde fue, fui al frenar El carro volcó y hasta el fondo Fue a dar Porque se fue, porque murió Porque el señor me la cruzó Se ha ido al cielo para poner yo De vuelta a marcha y bueno para estar Con mi amor Con mi amor A ver el amigo que tenía Sautito Niza Allá en la parte exterior De placa C5B-233 A ver por favor El auto Niza de placa C5B-233 Que salga urgente Ya, una vez más A ver el auto Niza De placa C5B-233 De placa C5B-233 Hoy quiero olvidar tu amor Entre copas de licor Pero tomando y tomando Porque en falla y hacia el hombre Porque en falla y hacia el hombre Yo no puedo comprender Que fue lo que te pasó Solo sé que me dejaste En un gran dolor Hoy quiero olvidar tu amor Entre copas de licor Pero tomando y tomando Me recuerda mucho más Mi corazón Te extraño Cada minuto Sin tu cariño Y yo moriré Tú eres Alma de mi alma Vida de mi vida No me olvidaré Que rico rumba Sigue, sigue la rumba Este es el sabor De los clavales de cumbia Mi gente linda Mi tío, mi guelón Este es el carrus Vamos a ver las chicas solteras Las chicas solteritas Un poquito para arriba Las chicas solteras Que no me dice Que sigue, 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 sigue Veniendo y gozando Este es el sabor De siempre De los clavales de cumbia Para que siga disfrutando Como siempre Saludos con Aguari La gente veinte Las flores Mucho cariño Sigue la rumba Así que véanlo Papurri Eso, papurri Bueno, hermano La gente va por venir Eso Chino Y este es el sabor de siempre Los clavales de La cumbia Los clavales de cumbia Chicos con Aguari Aquí no sé Donde nos amamos De la pared que quedó Tus tonelos de amor Aquel hotel donde lo quisimos Desde la sábana quedó tu perfume Desde la sábana quedó tu perfume Jamás podré olvidar aquella noche de amor Donde me prometiste quedarme para siempre Jamás podré olvidar aquella noche de amor Donde me prometiste quedarme para siempre Baila para la otra, para, baila para Jéssica Muñeca, quiero que sepas que cada día Que cada día te amo más y más Tus ojos son los ceros, tu labio rojo Me gusta más y más, tu cuerpo hermoso Me gusta más y más Muñeca, quiero que sepas que cada día Que cada día te quiero más y más Que cada día te amo más y más Tus ojos son los ceros, tu labio rojo Me gusta más y más, tu cuerpo hermoso Me gusta más y más Yo tomaré y brindaré por tu amor Si tú no estás de pena moriré Yo tomaré y brindaré por tu amor Si tú no estás de pena moriré Muñeca Enrique Rupa Gonzalo A ver por favor, el taxi de placa C5D 2, 3, 3, 3, por favor, urgente afuera El taxi de placa C5D 2, 3, 3, por favor, urgente afuera Uau, 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 uau Uau, 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 uau